¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! No sé por qué, no necesito más del tuyo compagno Solo a la noche de la noche, me perdí con ti Pero cuando entro en el bar que lo pasé conmigo Ale, ale, Alessandra Ale, ale, la más bella Ale, ale, Alessandra Ale, 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 ale